Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. El gobernador Martín Orozco va a anunciar el día de hoy a detalle una gira que va a hacer por el país de Japón la semana entrante. Muchas gracias. Vamos a dividirla en dos partes. Uno es el tema que va a dar el subsecretario Rubén, donde anuncia Ricardo Martínez, el secretario ya está allá, en esta semana ya ha tenido algunas actividades en Japón, su servidor se va el próximo lunes, próximo lunes y el sábado ya nos vemos aquí. O sea, es de ida y vuelta a cumplir con algunos compromisos ya establecidos con la agenda y donde el principal objetivo, bueno, sin duda es buscar nuevos proyectos de desarrollo económico para el Estado, que posteriormente ya comentaremos, pero más enfocados al tema del impulso de la parte de proveeduría. Voy a visitar, estaré solamente tres días allá, menos de tres días, visitaré a cinco presidentes de las grandes compañías que tenemos en Aguascalientes, con capital japonés. Será Nissan, que tiene más de 20 mil trabajadores aquí, Tachies, que trae más de 5 mil 400 aproximadamente, Yatco, que trae como 4 mil, Calzoni, que trae 3 mil 600 aproximadamente, y Unipres, que trae cerca de 3 mil 500. Son las cinco grandes compañías a los que voy a visitar, a los cinco presidentes, en un tema de generar nuevos proyectos para Aguascalientes, pero también la cadena de suministros que es fundamental. Recuerdo muy bien que desde la campaña planteamos mucho el impulsar a la mediana y pequeña local, y eso nos permite ser proveedores de las grandes tractoras, como son estas cinco empresas, y poder entrar en una dinámica de mayor competitividad local en las empresas de Aguascalientes. También estaré con el embajador, sin duda el embajador de México en Japón, estaré también con un gobernador como el presidente de la CONAGO, lo similar en Japón aquí, con el gobernador de Saitama, que seguramente tendríamos un buen ejercicio de compartir experiencias y sobre todo generar ese vínculo para Aguascalientes y los gobernadores de las provincias japonesas. Estaré también en una comunidad, con la comunidad huascalientesa en Japón, tenemos bastante gente muchas veces en el estudio, a veces en temas de preparación de las propias empresas que envían la capacitación para allá. Y algo que no dejamos nunca de la mano cuando vamos a viajes internacionales, sobre todo un tema de Japón y Alemania, el acuerdo con la agencia JICA, que es el vínculo para el tema de educación dual con la educación media superior de Aguascalientes. Principalmente JICA trabaja con Alep, entonces ahí también estaremos fortaleciendo ese vínculo con el objetivo de poder seguir mandando nuestros alumnos y nuestros maestros también en este intercambio. Muy bien, pues Japón, Japón es de las inversiones más fuertes que tenemos en Aguascalientes, es el país que está en el número uno en las inversiones extranjeras en el Estado. En los últimos prácticamente dos años que tenemos en este gobierno han invertido más de dos mil millones de dólares en Japón y en Aguascalientes, tienen empresas de más de mil cien empresas en el país, en Aguascalientes traen aproximadamente 120 empresas en Aguascalientes de inversión japonesa. Y bueno, la visita también, independientemente de proyectos de inversión o de cadena de suministros, también lleva un objetivo claro de generar y fortalecer un vínculo y de generar mayor certeza, mayor confianza. Y no olvidemos también que la política económica del gobierno federal no queda muy claro y para nosotros como Estados necesitamos de seguir generando confianza en nuestros socios principales de inversiones extranjeras. Entonces, a datos generales, esa será la visita de tres días en Japón para poder cumplir con estos compromisos que ya están establecidos. Entonces, les paso al subsecretario Rubén Morfín para que comente los datos que ha trabajado Ricardo en esta semana y posteriormente abrimos preguntas y respuestas. Muchas gracias, gobernador. Muy buenos días a todos. Comentarles que en esta semana y cumpliendo el objetivo de impulsar y fortalecer a la industria automotriz en México, específicamente en el estado de Aguascalientes, actualmente se está llevando a cabo en esta semana y asiste el secretario Ricardo Martínez en Japón, en la ciudad de Tokio, a una iniciativa que hace YICA, que es la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, para desarrollar una serie de talleres en donde tienen como principal objetivo el desarrollo de proveedores hacia la industria automotriz. Obviamente sabemos todos la oportunidad tan grande que tenemos en el estado de Aguascalientes, con las principales armadoras que ya existen y radican en Aguascalientes desde hace mucho tiempo. El propósito de esto es un taller de capacitación para funcionarios y representantes de los clostres automotrices en los estados de Aguascalientes y El Bajío. Y este taller, además de cubrir los gastos de todos los que asisten, es una iniciativa para conocer el ecosistema en Japón. Cómo trabajan las empresas proveedoras de la industria japonesa con la gran industria automotriz en Japón. Y la idea es desarrollar un modelo para el estado de Aguascalientes y de esa manera fortalecer, vincular y escalar la micro, pequeña y mediana empresa en Aguascalientes. Esta es una estrategia común que se están teniendo en la región Bajío. Esto le da un valor a la industria automotriz en el estado. Y además, se tiene algo muy importante, la asistencia técnica de las empresas japonesas, tanto los proveedores, los TIR 1 y TIR 2, que van a compartir sus modelos exitosos de trabajo. Y apoyar la correcta inserción de las MIPIMES en el estado de Aguascalientes a través de una cadena exitosa y productiva de proveeduría a la industria automotriz. Ese sería el trabajo, los objetivos que se están llevando a cabo esta semana en Japón y vienen a complementar la visita y la información que ya nos compartió el señor gobernador. Gracias.